Esto se expresa en esta quincana del matrimonio de Cuyes. A ver, ¿quién se anima? ¿Don Gerardo o Don Heriberto? Para que cumplan la función de sacerdote. Nuestro alcalde del centro poblado, ¿dónde está? Es el alcalde del centro. Él tiene registro, por supuesto. Ahora que el festival ya está reconocido, ¿no? Ya tiene reconocimiento ya el festival. Se va a llamar el centro. Muy bien, por favor. Todos los expositores de Miss y Mr. Cuy, por favor, se apersonan aquí al ring de concurso. A ver, los niños, los niños, por favor, no desordenemos el ring. ¿Por qué no había su celular? Yo le dije, ven para acá. No sé, se movieron. A ver, mientras iniciamos, no iniciamos el concurso, los niños pueden permanecer ahí. Pero al inicio del concurso, no se van a iniciar las actividades mientras no estemos todos fuera de las orillas. Las orillas se apuesto con la finalidad de poder tener el espacio... Ya está votando la gente, mira, ya está votando ya. Adecuado para que puedan participar Miss y Mr. Cuy. Registrador civil, Darío García Rodrigo. Y los Cuyes se quedaron en Eterol. Me imagino que fueron adquiridos por la población ahí, los ricos Cuyes. Ahí la presencia del jurado calificador del profesor Mauro Vázquez González, del ingeniero José Vázquez, que tuvieron a bien llevar a cabo la calificación en lo que corresponde al concurso de freír el Cuy. A la señorita Diana Torres, por favor, quien participó en el concurso de reingado, por favor, se lo invitamos. Ahí es donde. Para que ocupe lugar a la señorita Diana Torres. Dos participantes, cuatro concursantes, el altar. Lo que Dios une, no lo separe el hombre. Eternamente enamorados hasta que el cuchillo me diga. Toda una ceremonia, por supuesto. ¿Qué hacemos, ingeniero, si no tenemos apoyo de la comisión? A ver. Bótalo, bótalo, bótalo. Don Grimaldo, por ahí, si saca su fete, por favor, don Grimaldo. A ver, no se va a iniciar el concurso, no se va a iniciar el concurso, por favor, vamos a dejar desierto esta actividad. Ya fue, eh. En tanto, los niños y todos los que no tenemos nada que ver, ya van a ver, todo tiene su tiempo.